Hoy nos visita un madrileño apasionado del baloncesto y forofo del Estudiantes. Fue secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz en el Senado. El día que se votó el 155 en la Cámara Alta, dijo que se estaba decretando la ruina de España. No le sentó muy bien la ruptura entre Iglesias y Arrejón y a principios de este año decidió dimitir de sus cargos y abandonar la política. Bienvenidos a La Fábrica, hoy Ramón Espinar. Ramón Espinar, bienvenido a La Fábrica. Encantado de estar aquí contigo. Hablas de refundación de país, refundación de España en definitiva. ¿Qué es España para ti y sobre todo cómo se refunda? Bueno, yo vengo de una tradición que tendíamos a pensar la construcción de la nación como un artefacto moderno construido por la burguesía y al servicio de la burguesía. Y sin embargo hay algunas experiencias políticas en el mundo a principios del siglo XX, sobre todo las que tienen que ver con América Latina y la nuestra propia en política, que nos hacen ver que ese análisis, pues que es un análisis obsoleto, simplista, sobre todo que es un análisis que no sirve para operar en política, sirve para tener una apariencia de intelectual en la barra de la cafetería de la Facultad de Políticas, pero no vale para ir mucho más allá. Y nuestro análisis era que básicamente el Partido Socialista es un partido que ha entregado la idea de España a la derecha, el Partido Socialista oscila entre el diálogo entre la idea de España de la derecha y las ideas de patria de los nacionalismos periféricos que hay en el Estado, y que su gran fracaso histórico es que nunca ha levantado una idea de España progresista y democrática. Esa idea de España progresista y democrática es complicada de levantar, no tiene un proceso político, sino que básicamente España lo que es es la unión de dos coronas que después van invadiendo territorios. Pero sí que hay hitos históricos que son rescatables en la construcción de una patria democrática, y sobre todo, y para no dar ya más la chapa que me has hecho la primera pregunta y voy a agotar el tiempo del programa, y sobre todo la nación es voluntad de ser. La nación no es un artefacto político que tiene que mirar para atrás. Eso es una cosa que los de Vox lo ven así, y aquí en Cataluña también tenéis algunos que lo ven así, pero en general la idea democrática de patria y de nación es la idea de una comunidad que quiere vivir junta y que se quiere proyectar hacia el futuro porque tiene un proyecto compartido. Por tanto, a mí me parece que la España del 15M tiene que ser capaz de levantar un proyecto de España democrática basada en esa idea de patria, en la idea de que patria es quien quiere mirar hacia adelante, y esa patria tiene que ser forzosamente plurinacional. Te la habrán hecho mil veces la pregunta. ¿Qué pasó en Podemos? Bueno, yo creo que depende a qué te refieras. ¿Qué pasó? ¿Para qué? No, vimos principalmente, yo creo que mucho más, sobre todo vimos la lucha intestina, casi cainita, de dos liderazgos. Realmente fue solamente eso, hay dos almas, hay más de dos almas, y sobre todo, ¿son tan tan irreconciliables? ¿Es una cuestión de egos? No, yo creo que no es políticamente irreconciliable, personalmente supongo que sí, pero políticamente nada de lo que nos ha ocurrido es irreconciliable porque las diferencias políticas no son tan de fondo, es que incluso hemos tenido diferencias políticas más de fondo con gente con la que Podemos se ha compuesto. Estaba más lejos políticamente de los planteamientos iniciales de Podemos mucho más lejos de Izquierda Unida que lo que ahora es más país. Por tanto, el problema ha sido de convivencia orgánica. Yo creo que hemos hecho muchas cosas mal, pero fundamentalmente hay una cosa que es difícil decir cómo se podría haber hecho mejor, porque nosotros somos víctimas de una parte de nuestro propio éxito. Nosotros desarrollamos una cultura política de la victoria de lo inmediato y de aquello de la maquinaria de guerra electoral para disputar el poder político. Y concebimos la organización política como una cosa muy militarizada, muy jerárquica, muy de arriba abajo y en la que además rápidamente cualquier discusión política se saldaba rápidamente, no tanto con una argumentación o una discusión de fondo, sino con molesta esto, ahora el objetivo es ganar y quien sea parte de la línea está traicionando el objetivo. Esa forma de descalificar la discrepancia tan habitual en la historia de la izquierda y que nosotros utilizábamos, digo utilizábamos porque yo me incluyo, yo también formé parte de la construcción de la maquinaria de guerra electoral y de un aparato político que luego no ha sido capaz de integrar la diferencia y no ha sido capaz de vehicular diferencias políticas que están ahí. Y la paradoja es que viniendo de una cultura política tan abierta como la del 15M, la herramienta política que hemos terminado por diseñar es en términos de arquitectura orgánica, o sea de reglas y tal, es francamente democrática, pero en términos de cultura política es excluyente y ha generado dinámicas que han hecho que haya gente que se ha ido y que ha montado otro partido y gente que nos hemos ido, digamos, que seguimos simpatizando, votando a Podemos y seguimos siendo inscritos, pero que ya no tenemos participación en la vida orgánica porque tampoco hay vehículos para tener participación en la vida orgánica si no eres un dirigente de un cargo público. Tú durante un tiempo, mucho tiempo, fuiste una persona muy cercana a iglesias. Sí, lo que pasa es que con eso siempre se genera, como siempre se exagera todo. O sea, yo nunca he comido tres veces a la semana con Pablo ni he hablado con Pablo todos los días por teléfono. He sido políticamente muy cercano a Pablo, sobre todo en el momento del proceso aquel de Vista al-Gredos en el que, bueno, yo creo que había dos propuestas políticas derivadas de dos miedos, fundamentalmente de dos miedos. Yo creo que a Íñigo le daba mucho miedo la marginalidad y le daba mucho miedo volver al rincón izquierdo, digamos, del tablero y tenía razón en su miedo y a nosotros nos daba mucho miedo la normalización y convertirnos en un partido más. Y esos dos miedos que chocaron en ese momento articularon propuestas políticas diferentes. Yo en ese momento estaba de acuerdo con Pablo. Además, creía que el liderazgo de Podemos tenía que ser el de Pablo. De hecho, vamos, creo que los hechos demuestran que eso es difícilmente discutible. Y sí que he tenido proximidad política con Pablo, pero yo no, digamos, no hemos roto una gran amistad. ¿Se ha equivocado Arrejón? Yo creo que sí, pero es que yo creo que también se ha equivocado Pablo y creo que también se ha equivocado Podemos. Nos hemos equivocado todos. Lo que pasa es que yo creo que Íñigo lo va a pagar caro porque presentarte para ser la solución el acuerdo y el pacto y que luego hagan el pacto sin tu concurso porque te has quedado en tres diputados, pues probablemente lo va a dejar muy fuera de juego del mapa político. Yo creo que tiene poco margen de maniobra. No sé lo que hará. A mí lo que me gustaría sería que en algún momento, digamos, las dos partes en conflicto fueran capaces de asumir, digamos, cuáles han sido sus fracasos y que pudiéramos refundar el espacio político. Lo dijo Ada Colau hace poco y yo no puedo estar más de acuerdo. Pero soy francamente pesimista al respecto. ¿Cómo se hace? Haciendo, recuperando la discusión política, recuperando la posibilidad de, en lugar de ir lanzando pelotas hacia adelante todo el rato y planteando que el siguiente reto es el final del camino, ahora es la formación de gobierno. Y entonces todo lo que no sé hablar de la formación de gobierno es una distorsión y una traición y tal. Bueno, pues Podemos tenía 72 diputados hace dos años, ahora tiene 35. Podemos tenía algo más de un centenar de diputados autonómicos en todo el Estado y ahora creo que no llegan a la veintena. Bueno, pues todo eso hay que ponerlo en perspectiva y hay que decir, oye, en qué hemos fallado, en qué hemos fracasado y cómo, digamos, que reconstruimos un espacio político que tenía al menos cuatro ejes. Tenía un eje de disputa del patriotismo y de disputa de la idea de España, tenía un eje de disputa de la izquierda, tenía un eje de disputa de los jóvenes y tenía un eje de inclusión en la comunidad política de gente que no se sentía representada o que estaba frustrada en sus aspiraciones y de esos cuatro se ha quedado con uno, que es el de ocupar un lugar a la izquierda del Partido Socialista. ¿Desde que te fuiste de la política te ha vuelto a llamar a alguien? Sí. ¿Quién? Sí, sí, no, eso ya no lo cuento. Alguna está contada por ahí, pero no lo cuento, pero sí, claro. ¿Más país te llamó? Bueno, esto como está contado lo cuento. Antes me llamaron para más Madrid y les dije que no, que no, que yo me iba para irme, que no me iba para volver. ¿Qué te haría más ilusión, ganar la Euroliga con el Estudiantes o otro Mundial con España? Joder, la Euroliga con el Estudiantes sería una cosa muy loca, lo que pasa es que es difícil. Pero sería una, no, la Euroliga con el Estudiantes sería una locura. Antipatriota eres. ¿Como alcaldesa, Ada Colau o Manuela Carmena? Ada Colau. ¿Como alcalde de Madrid, alcaldesa, Ana Botella o alcalde Gallardón? Hostia, un susto muerte. Mira, por una variable, digamos, esta cosa que se le achacaba a Gallardón del faraonismo, que era verdad, todavía las estamos pagando, pero algunas de las obras que hizo Gallardón han mejorado la ciudad. Por ejemplo, el soterramiento del M30, así que Gallardón, pero uff. ¿Quién ha hecho más por Madrid, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes? No, ninguna de las dos ha hecho gran cosa por Madrid. Han hecho mucho por los suyos en Madrid, que ha sido el problema de estas señores. ¿Como política, Carolina Vescanza o Rita Maestre? ¿Para qué? Como portavoz, Rita. Como dirigente, quizá Carolina. ¿Quién te parece más imparcial, Ana Rosa Quintana o García Ferreras? No me parecen imparciales ninguno de los dos, tampoco me parece que lo deban ser. ¿Quién ha hecho más por la unidad de España, Rajoy o Aznar? Ninguno de los dos, pero diría que ha sido mucho más bestia en fracturar España a Aznar. Yo creo que Rajoy, bueno, también ha hecho lo suyo, pero creo que Rajoy, aunque solo fuera por Talante, era menos destructivo que Aznar. De hecho, ahora estamos viendo que aquí en Cataluña, la derecha está recuperando los marcos que utilizaba Aznar en Euskadi en los años 90. Es decir, el que instauró la política de las dos orillas, el que construyó una cárcel de marcos discursivos para que el diálogo fuera imposible en este país y para que o eras muy de derechas o eras anti español, fue Aznar. ¿Cómo se explica que lo que no se consiguió en seis meses se consiguiera en dos horas, en tres horas? La famosa correlación de debilidades de Vázquez-Montalbán. Si Pedro Sánchez no es presidente del gobierno, tampoco va a ser secretario general del PSOE. Y digamos que la supervivencia política del grupo dirigente de Podemos, después de pasar de 72 diputados a 35, también era complicada, de forma que con la soga al cuello todo el mundo negocia más suave. Hay un dato de estas últimas elecciones aquí en Barcelona, creo que es paradigmático. El barrio por autonomía más marginal históricamente, o de la periferia de Barcelona, que sería La Mina, junto con Sarriá, que es el barrio más pudiente, son los dos barrios, con una enorme diferencia de renta per cápita, incluso de esperanza de vida, son los dos barrios de los que más votos ha sacado Vox. Y yo creo que en gran parte fue, por muchos motivos, pero yo creo que es porque la izquierda no está haciendo de izquierda, no sé si estás de acuerdo conmigo, y sobre todo por, joder, cuando la izquierda hace de izquierda te puedes encontrar a Bascal, en el prime time de la televisión pública española, con esas formas sicilianas, inocular ideas muy reaccionarias, pero bueno, haciendo ver que soy de los vuestros. Tú, o sea, lo has comentado antes, pero ¿a qué achacas? ¿Solamente a los medios? No, es para el hecho de que ellos se están ocupando. Estos dos sectores sociológicos me recuerdan a dos cosas. Me recuerdan a las novelas sobre Barcelona de Eduardo Mendoza, donde el AMPA y las élites se tocan, y a una frase que no sé de quién es, pero que me hizo mucha gracia cuando la oí en su momento, que es que a los toros solo van los excluidos sociales por arriba y por abajo. Y Vox es un poco el partido de los taurinos. No, yo creo que Vox genera, en quienes lo tienen todo, la certidumbre de que no va a cambiar nada, y la putada, o nuestro fracaso, es que entre quienes no lo tienen nada, generan la sensación de que son los únicos que no están dentro de la dictadura de la corrección política y que hablan claro y que dicen cosas claras. Y no se puede perder la incorrección política y no se pueden dejar de decir las cosas claras. Cuando nos obsesionamos, digamos, por convertirnos en hombres de Estado, dejamos de ser gente del pueblo. ¿Qué ha pasado con Rivera? Bueno, yo creo que Rivera ha encabezado una operación política muy exitosa, que ha sido coger a electorado dudoso del Partido Popular y del Partido Socialista y llevarlos de la mano a Vox. Básicamente, esa ha sido la operación Rivera. Convertir la tradición del centro político en España, que siempre ha sido como el Guadiana, que aparece y desaparece, el CDS, UPyD, armó un partido, armó alianzas con sectores económicos y con sectores mediáticos y fue derechizándose cada vez más. Y no le ha salido bien por una razón muy sencilla, porque esas alianzas económicas y mediáticas les hacía gracia que Rivera estuviera situado en el centro y disputara electorado izquierda y derecha. Pero cuando quiso ser el gran partido de la derecha, pues es que el poder en España ya tiene un gran partido de la derecha, que es el Partido Popular. Tú fuiste portavoz de Podemos en el Senado, además en una época dura. ¿El Senado sirve de algo? No. ¿Qué habría que hacer? No, no vale para nada. El Senado es una cámara de segunda lectura que es una especie de... ¿Tú te acuerdas de... Si tú ya tienes una edad, te acuerdas cuando el Word tenía un clip que te hacía de corrector y tal? Pues el Senado es como si ese clip fuera muy facha. Entonces, te va corrigiendo las leyes para que sean más conservadoras. No, es una cámara que no sirve de nada. Y no sirve de nada por un síntoma del sistema político español. Cuando se dice, no, no, es que el estado de las autonomías es lo más parecido al modelo federal que hay porque está súper descentralizado. No. La descentralización administrativa no implica descentralización política. Son cosas diferentes. Una cosa es que tú decidas que las comunidades autónomas administran la sanidad. Y otra cosa es que tú decidas que políticamente vives en un estado complejo y compuesto. Que eso es el federalismo. O el confederalismo. Una cámara territorial puede responder... Una segunda cámara, un Senado, puede responder a dos pulsiones. Es a la pulsión de, digamos, de la cámara alta tradicional, de la cámara del estamento de la nobleza frente a la cámara burguesa. O puede responder a lo que responde en Estados Unidos, a lo que responde en Alemania, a lo que responde en los estados, digamos, federales. Que es a una pulsión de reparto del poder territorial. Si tú tienes una cámara territorial que no tiene una sola competencia única, tú no tienes una cámara territorial. Tú lo que tienes es un sistema electoral y un sistema político que lo que hace es establecer un filtro permanente a todo lo que pueda venir del Congreso, que es una cámara, digamos, más representativa que el Senado. Es una cámara que no vale para nada. Pero podría valer. O sea, en la España que tenemos que construir y en la España que tiene que acordar con Cataluña un futuro plurinacional, hará falta una cámara territorial. Tú abogas por el diálogo, por la solución política entre Cataluña y el Estado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo harías? ¿Una mesa de partidos, mesa bilateral, mesa entre gobiernos y sobre todo mediadores, relatores? Primero, hay que... Hay que... Primero va la política y luego van los procedimientos. El problema fundamental que tenemos los españoles de izquierda es que si España es la España del PP, yo también me quiero ir. Si España es la España de la derecha, yo también me quiero pirar, cuanto antes, con vosotros. El primer problema no es de procedimiento, no es como armamos una mesa de partidos. El primer problema es político. ¿Quién afirma una España con la que Cataluña se pueda entender? Bueno, pues ahora hay una oportunidad de que haya un gobierno que haga eso, que sea capaz no de decir vamos a poner a dialogar a la España de Don Pelayo con la Cataluña de Torra, sino que sea capaz de afirmar una España que entienda que es plurinacional, que entienda que es compleja, pero que entienda que la plurinacionalidad no es renunciar a la identidad, sino que la plurinacionalidad es un elemento constitutivo de una identidad hacia adelante, de una voluntad de ser. Por tanto, lo primero que hay que hacer es poner en pie una idea de España y un proyecto de país progresista y democrático, porque la idea de España que tiene la derecha no es... Obviamente no es progresista, pero es que difícilmente es democrática. Difícilmente un tipo que se pone a hablar de España y lo primero que cita son los Reyes Católicos tiene una idea democrática de la nación, tiene una idea perennialista, histórica de la nación, pero no tiene una idea hacia adelante, no tiene una idea de la nación como una suma de voluntades. Por tanto, eso hay que armarlo y eso hay que articularlo y esa es una tarea fundamental de la izquierda hoy en día, que hasta que no entienda que si no resolvemos el problema de Cataluña, España va a ser ingobernable para la izquierda, va a tener un problema grave. A partir de ahí y a partir de esa apuesta política concreta, claro que hay que dialogar con Cataluña, lo que pasa es que yo pertenezco a un espacio político que muchas veces se ha encontrado haciendo de árbitro en un Madrid-Barça y tú en un Madrid-Barça no puedes ser el árbitro, tienes que elegir equipo, tienes que elegir cómo quieres jugar, tienes que elegir cuál es tu proyecto y salir a jugar el partido. ¿Y se puede dialogar habiendo presos políticos? Yo creo que sí, que hay que dialogar siempre, que no va a haber más salida, es que el diálogo no es una opción en política. Negociar y dialogar en política no es una... No es que hoy me levanto por la mañana y me apetece negociar, si es que la política fundamentalmente es negociación porque la alternativa a la negociación es darnos de piñas. Así que sí, habrá que hablar y habrá que dialogar, pero lo de los presos es una barbaridad. Ahora, también tenemos un problema y es que se ha instalado la lógica Madrid-Barça cada vez que se habla de esto, es decir, que cuando yo escucho hablar a la gente de aquí, hay un factor, incluso a la que no es independentista, hay un factor emocional humano de empatía con dirigentes a los que no te imaginas en la cárcel. Cuando oigo hablar a alguna gente en Madrid, porque a otra no, pero porque en Madrid hay mucha gente que estamos también escandalizados, que esta es otra cosa que es importante decir, hay mucha gente en Madrid que no, pero no solo los de Podemos, hay mucha gente en Madrid que entiende que esto es una barbaridad. Pero hay otra gente a la que oyes hablar en Madrid y es más madera, más cárcel, son golpistas, que se jodan. Claro, hasta que no instalemos. Y eso es un trabajo muy arduo y muy duro porque hay quien ha tomado la decisión en los dos sitios de hacer permanentemente electoralismo con la cuestión del diálogo o no diálogo. Obviamente, el que se presenta a las elecciones y es independentista tendrá que hacer bandera de eso y obviamente el Partido Popular tendrá que ir a las elecciones diciendo España, 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 eso es indudable. Pero cuando se hace electoralismo con las condenas, con el diálogo, cuando cualquier mínimo intento de tender un puente significa ser un traidor, cuando eso empieza a ser así es muy difícil recoger cable, es muy difícil dar marcha atrás, pero tiene que haber un momento en el que recojamos cable y en el que, al margen de lo que te contaba antes, de poner en pie un proyecto de España democrática que esa es una tarea pendiente de la izquierda española, esa es nuestra deuda quizá con vosotros. Pero hay una cosa que es de verdad que nos pidamos perdón, o sea, que nos hemos hecho cosas, Cataluña y España, los gobiernos y a veces también la gente, nos hemos hecho cosas que si nos sentamos a pensarlas no están bien. Y una forma bonita de pedir perdón por todo aquello del gobierno de España sería indultar a gente que no debería estar en la cárcel. Manuela Carmena. La izquierda que hizo la transición. Íñigo Rejón. Un compañero, un fantástico intelectual y un político que quizá ha mordido más de lo que podía masticar. Pablo Iglesias. Un líder, probablemente una figura política que va a marcar a toda mi generación y una persona que si hubiera sido capaz de ser tan buen dirigente como líder hubiera sido presidente del gobierno de este país. Isabel Díaz Ayuso. Un accidente, creo. Ángel Gabilondo. Es un buen tipo, así que no voy a decir nada malo. Albert Rivera. Albert Rivera. Bueno, un fracaso y me alegro. Santiago Abascal. Un fascista. Quim Torra. Una persona que yo creo que no es consciente de sus límites y sobre todo de los límites de su pueblo. Irene Montero. Una dirigente de izquierdas con lo bueno y lo malo que eso tiene. Una dirigente de izquierdas de toda la vida. Tania Sánchez. Una dirigente de izquierdas de toda la vida. Juan Carlos Monedero. Un tipo peculiar, muy pintoresco y mejor intelectual que comunicador. Urol Junqueras. Un líder, un dirigente político mucho más responsable que lo que la caverna española dice de él y una persona que espero que juegue un papel en el futuro del proceso de distensión de la situación entre Cataluña y España. Podemos. Mi partido y hay una... Voy a decir la cursilada. Hay una canción de Calamaro que tiene un verso que dice ¿Quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? Pues quizá eso. Cataluña. Una nación. España. Un proyecto de futuro, espero. La izquierda. ¿Eso qué es? En el siglo XXI ¿Eso qué es? Ramón Espinar. Pues no sé. Uno que intenta ser el buen tipo algunas veces con más éxito que otras. Los dos habéis ido mucho a programas de televisión, a Ana Rosa, a Rojo Vivo y estas elecciones bueno, se ha hablado mucho del blanqueamiento a la ultraderecha, a Vox y tal. Entonces yo quiero recuperar el 1, 2, 3 y os voy a decir una serie de conceptos y quiero que los blanqueéis como si fuerais redactores del programa de Ana Rosa. Venga, va. ¿De acuerdo? Una cada uno. Venga, guay. ¿Vale? Es que yo tampoco sé si estoy totalmente de acuerdo con que un partido que tiene 52 escaños o que tenía a los que tuviera y que tiene presencia y tal no tenga que aparecer en las teles. Sí, pero cosas como llevar al barbero de Abascal a entrevistarlo. Sí, bueno, eso está mal. O llamar... No, pero yo creo que tienen que tener... Yo creo que ellos tienen que aparecer en los medios de comunicación. Es decir, cuando tú defiendes la democracia, fundamentalmente lo que estás defendiendo son los derechos de los que no piensan como tú. Fundamentalmente lo que estás defendiendo es el derecho que tiene todo el mundo a otra cosa. Es, digamos, que fueran con esvásticas o qué tal. Pero bueno, estos señores... Pero estos señores pues es que tienen derecho a presentarse a las elecciones. El drama es que no seamos capaces de que no saquen ni un solo voto. Pues mira, ahora que decías lo de las esvásticas, que esto sí que se ha blanqueado mucho, los ultras que se manifiestan en Barcelona, a ver si me doy decir sinónimos para no decir fascistas. Como por ejemplo, defensores de la Constitución. Nostálgicos. Nostálgicos. Jóvenes patriotas. Jóvenes patriotas. Constitucionalistas. Constitucionalistas. No, son constit... Joder, es que eso es la hostia. No, porque esto es para contarle a los catalanes que todos los españoles constitucionalistas son de Vox y no es verdad. No, pero yo digo que se les blanquea llamándolos así. Claro que no lo... Jóvenes patriotas es la más... Digamos, yo me quedo en eso. Yo leí uno en Telecinco que era los llamados antifascistas se enfrentan con jóvenes portadores de la bandera. Hay un grupo de intelectuales de estos que es en Madrid que son anti antifascistas. O sea, ellos filman como anti-antifas. ¿Eso les convierte en fascistas o no? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sobre todo les convierte en idiotas. Pues llamarte anti-antifa no podrías tener... Pero bueno, ellos se deben reunir en salones de té a comentar lecturas de Kant y de Heidegger y salió ese nombre. Muy bien pensado. Habría que darle una vuelta igual. Maneras de blanquear la violencia policial que también se han visto unas cuantas como por ejemplo uso proporcionado de la fuerza. Intervención. Restitución del orden. Restitución del orden. Conversación entre... Animada. Animada. No sé. Fiesta de la democracia. Fiesta de la democracia. Fiesta de la democracia es votar, joder. Y ahora vamos a hacer al revés. Formas en que se ha llamado a los independentistas o CDRs y tal como por ejemplo violentos terroristas. Rufianes. Rufianes, sí. Algún día de hoy. Cáleborroca, catalán. Cáleborroca. Terroristas. Terroristas. Golpistas. Secesionistas. Secesionistas. Bueno, pero secesionistas sois. O sea, tampoco... Eso tampoco es faltar. Igual somos todos, ¿sabes? No, pero eso ya no es faltar. No, que sí. Vale, aquí saldría las tacañonas de los 1, 2, 3 diciendo no, te has equivocado. Y lo mismo formas en que se ha usado despectivamente para hablar de Podemos. Hostia. Como por ejemplo izquierda extrema radical. Viejosos. Bolivarianos. Bolivarianos. Rojos. Amigos de ETA. Ajá. Comunistas, que debería ser un orgullo. Castristas. Sí, chavistas. Podemita, que en sí mismo es... ¿No? Porque... Sí, es respectivo, es... Bueno, tú no has oído a ningún presentador del telediario decir el político sociata, el político pepero, ¿no? Pero el político podemita te jodías. Porque, ¿cómo sería? Podemista. 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 Podemista, el adaliz del cambio, el campeón de la justicia social, no sé, una cosa más moderada. Bueno, vamos a hacer el placer. Espera, queda lo divertido que es él intentando... Es un selfie diciendo la palabra que yo quiera. La que tú quieras. No se han dicho desde el nombre de un postre hasta paz y democracia y tal, la que tú quieras. Claro, ah, pues mira, en ese rollo yo diría libertad. Muy bien. Tres, dos, uno... Libertad. Libertad.